Y le doy lectura al artículo 16 del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Artículo 16, composición. La Asamblea Nacional Constituyente escogerá de su seno una junta directiva integrada por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, quienes serán elegidos por mayoría de voto. La Junta será auxiliada por un secretario y un subsecretario seleccionados de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de este Estatuto. Es todo, compatriota constituyente, director de debate, es todo, pueblo de Venezuela. Gracias. Siguiente punto. Estamos listos. Propuesta para la conformación de la Junta Directiva de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente. Tiene la palabra el diputado Dios Constituyente, Fabricio... Oye, Fabricio era... Diosdado Cabello, con dos... Gracias, compañero constituyente. Y un honor que se haya confundido con Fabricio, mi humilde nombre. Yo a Fabricio Ojeda, aquí está Fabricio. Aquí está Fabricio. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes a toda Venezuela. Desde este hermoso Salón Elíptico. Testigo de tanta historia de nuestra patria. Hoy, 4 de agosto, este grupo de mujeres y de hombres vamos a comenzar a escribir parte de nuestra historia, de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. y uno se siente emocionado, contento. Decía temprano que aquí uno ve las caras de hombres, ve las caras de mujeres, de trabajadores, ve las caras de indígenas, ve las caras de personas con discapacidad. Uno ve aquí al pueblo. Uno ve aquí a Chávez. Uno ve hoy aquí al compañero que está allá afuera, la compañera que está allá afuera. Al que salió a votar el día 30 de julio. Ese pueblo glorioso al cual nosotros le rendimos honores desde esta sesión solemne de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en este espacio del día 30 de julio, el 30 de julio, el pueblo nos dio una lección a todos. Sobre todo le dio una lección al mundo entero. Le dio una lección al imperialismo y le dio una lección a la burguesía venezolana. Y le dio una lección también a aquellos venezolanos que siempre han mantenido, la mayoría de las veces, o casi siempre sin ningún tipo de justificación, que la revolución bolivariana ha sido excluyente con ello. Ese pueblo salió a la calle, votó, buscando una cosa fundamental, la paz. Fue la propuesta presentada por el compañero, hermano, presidente Nicolás Maduro. Una Asamblea Nacional Constituyente para alcanzar la paz. ¿Quiénes no la quieren? Efectivamente, los enemigos de la paz. Quienes abrazan la guerra, quienes abrazan la violencia, quienes abrazan el terrorismo. Desde este salón, donde está Miranda, allá está Miranda, donde está nada menos que Juan José Rondón, ahí está, miren. Ahí está Rondón. Rondón. Rondón se ha convertido en todo el pueblo de Venezuela. La fuerza de Juan José Rondón, Coronel Juan José Rondón. Salve usted la patria, Coronel. Así nos dijo el compañero presidente Nicolás Maduro, al pueblo, salven ustedes la patria. Y el pueblo salió el día 30 de julio a la conquista de la salvación de la patria. Quiero el nombre, y para mí es un honor, es un honor para mí ser quien haga la propuesta para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el secretario y subsecretaria. Pero antes quiero leer, si me permiten, el artículo 349 de la Constitución, que creo que nos faltó. Porque hablamos de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pero el 349 dice, el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Y a eso hay pruebas irrefragables. El compañero presidente Nicolás Maduro, cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, se puso a la orden del pueblo. Es una prueba tangible de estar a la disposición de nuestro pueblo. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una Asamblea Nacional con un carácter plenipotenciario, soberanísima. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 349 de la Constitución. Paso a hacer la propuesta para la presidencia de esta Asamblea Nacional Constituyente, quiero proponer a una joven mujer, profesional, patriota, cara de nuestro país en los últimos días de defensa de la patria bolivariana ante el mundo, una verdadera revolucionaria. Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Españera Delcy Eloína, méritos suficientes sobrados. Para ejercer tremenda responsabilidad. Para la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, quisiera proponer ante esta hermosa plenaria a un compañero extraordinario, un ser humano extraordinario, un maestro verdadero, un amigo entrañable, una persona especial para los revolucionarios y las revolucionarias. me refiero al profesor Aristóbulo Isturiz Almeida. Experiencia en la anterior Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. todos conocemos el valor de Aristóbulo. Para la segunda vicepresidencia quiero proponer el nombre de otro gran venezolano, de otro gran hombre de bien, que aquel 11 de abril del año 2002 tuvo la valentía de salir a decir que Venezuela lo que había ocurrido era un golpe de Estado. Un fiscal valiente, digno fiscal del Ministerio Público, leal a la patria, un supremo valor de la lealtad se refleja en el que vamos a proponer que nada menos que a Isaías Rodríguez, fiscal valiente. También estuvo en la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Presidenta del Cieloina Rodríguez, primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, segundo vicepresidente Isaías Rodríguez. Modestamente creo que es una propuesta inmejorable. Creo que es un equipo para las grandes ligas, para las grandes decisiones y para afrontar los retos que vienen en los próximos días, semanas, meses y años desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Para acompañarlos propongo como secretario de esta Asamblea a un hermano luchador incansable de toda la vida, un soldado, un guerrero. Siempre trabaja calladito, pero su trabajo es altamente eficiente. Me refiero a Fidel Vázquez, hermano, hermano Fidel Vázquez, estuvo con nosotros en la Asamblea Nacional durante muchos años como secretario de la Asamblea, subsecretario y luego secretario, un verdadero hombre de bien. Y para ser subsecretaria de esta Asamblea propongo a una joven, ustedes la han visto por allí, revolucionaria, formada, con un claro valor de la ética, de los principios morales, revolucionarios, de la claridad política, me refiero a Carolis Pérez, compañera, mujer, bolivariana y patriota. Es esa, pues, la propuesta que me permito hacer, compañero jefe o director de debate, Soto Rojas, en nombre de este grupo de mujeres y hombres de toda Venezuela. Los 335 municipios de Venezuela están aquí en este salón elíptico. Somos responsables nosotros, uno, de cumplir la tarea encomendada, de sentirnos que tenemos una tarea de vida por la patria, y otro, no fallarle nunca al pueblo de Venezuela, que votó por cada uno de nosotros cargado de esperanzas para que la paz se consiga y la paz debe conseguirse. La derecha la vamos a sumar, quienes hoy no están aquí vamos a sumarlo, vamos a sumarlo. Tenemos que asumir esta responsabilidad con una alta nobleza y llamar al que tengamos que llamar para que haga sus aportes a esta Asamblea Nacional Constituyente. Las puertas están abiertas, ciudadano director de debate, esa es la propuesta presentada. Muchas gracias a todos, camarada. Siguiente punto, ciudadano secretario. Ciudadano presidente, director de debate, hay una sola propuesta realizada por el constituyente Diosdado Cabello Rondón y es para la presidencia la constituyente Delce Rodríguez Gómez, para primer vicepresidente el constituyente Aristóbulo Isturiz, para segundo vicepresidente el constituyente Isaías Rodríguez, para secretario de la soberana Asamblea Nacional Constituyente, el profesor Fidel Vázquez, y para subsecretario la licenciada Carolis Pérez. Es solo una propuesta que existe, ciudadano director. en consideración los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta presentada sirve de manifestarlo con la señal de costumbre aprobada por unanimidad con la señal. Gracias. Bueno, esa es la propuesta Pero para blindar las cosas Que no quepa duda Vamos a votar Por cada uno de los cables Los que estén de acuerdo Con Delcy Rodríguez Como Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Sí, van a ser indicado Aprobado Para primer vicepresidente Otro compatriota experimentado en estas tareas Profesor, el constituyente Aristóbulo Isturi Aprobado Aprobado Y otro También constituyente de 1999 El doctor Isaías Rodríguez ¿Estén de acuerdo? Aprobado Aprobado Vamos a entonces Vamos a A los secretarios Los secretarios Fidel Vázquez Aprobado Y la Y la subsecretaria Caroli Pérez Aprobado Todo por unanimidad Todo por unanimidad Que quede constante Tenemos junta directiva Que va a subir el mando En términos inmediatos Aprobado 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 Siguiente punto Señor secretario Juramentación De la constituyente Delcy Rodríguez Gómez Como presidenta De la soberana Asamblea Nacional Constituyente Para que nos acompañen Vamos a invitar Un estudiante Eilismal Malavé Una indígena Yulpa Y tiene Freddy Panapera Panapera ¿Dónde está? Aquí está Y Tirsa Martínez